Hola a todos, en este vídeo veremos cómo se sincroniza una plataforma externa con Avibook mediante un iCal genérico. A la izquierda del menú, clicamos en Channel Manager. A la derecha, clicamos en Crear sincronización y elegimos entre los canales nuestro iCal genérico. Luego, seleccionaremos nuestro alojamiento. Le daremos a Estudio de acuerdo, he leído y acepto las condiciones de uso y clicaremos en Siguiente. Luego le daremos un nombre a nuestra sincronización. Podéis poner el nombre, por ejemplo, de vuestra plataforma externa. En mi caso, la llamaré Prueba 1. Hay tres tipos de sincronizaciones. Podemos elegir la bidireccional, donde Avibook actualizará la plataforma externa y la plataforma externa actualizará Avibook. Podemos elegir la unidireccional desde Avibook, en la cual será Avibook a actualizar la plataforma externa, pero no recibiremos ninguna información de ella. Y la tercera, que es la unidireccional hacia Avibook, en la cual será la plataforma externa que actualice Avibook, pero Avibook no mandará ninguna información a la plataforma. Vamos a ver cómo se efectúan esas tres sincronizaciones. Empezamos por la bidireccional. La seleccionamos y clicamos en Aceptar. Veréis que el sistema os dará un ICAL. Lo seleccionamos, lo copiamos y vamos a nuestra plataforma externa, en la sección de Importar. Pegaremos nuestro ICAL, le daremos a Importar. Una vez hecho este primer paso, copiaremos el link que nos da la plataforma externa, el ICAL, y volveremos a Avibook. Como veis, el sistema os dejará pegar este enlace en la sección de abajo, donde es el símbolo de nuestro ICAL genérico. Una vez pegado nuestro ICAL, clicaremos en Guardar configuración. Y habremos terminado. Vamos a ver cómo se efectúa la sincronización unilateral. De nuevo, le daremos a Crear sincronización. De nuevo, buscaremos entre los canales nuestro ICAL genérico. Ay, perdón. Seleccionaremos de nuevo nuestra casa. Estoy de acuerdo. Y Siguiente. De nuevo, el nombre a nuestra sincronización. Y esta vez vamos a elegir la unidireccional desde Avibook. Como veis, le damos a Aceptar y el sistema nos dará nuestro ICAL de Avibook, que copiaremos y pegaremos en nuestra plataforma externa, donde os he enseñado antes. Le daremos a Guardar configuración y entonces será Avibook quien actualizará la plataforma externa. Tercera opción. Le damos a Crear sincronización. De nuevo, vamos a elegir nuestro ICAL genérico. Seleccionamos el alojamiento. Estoy de acuerdo. Y Siguiente. Le daremos un nombre. Y seleccionaremos la última opción, unidireccional hacia Avibook. Veréis que en este caso será Avibook quien quiera el ICAL externo. Entonces, iremos a nuestra plataforma externa, copiaremos nuestro ICAL y lo pegaremos en Avibook. Le daremos a Guardar configuración y habremos terminado. Espero que este vídeo sea útil. Nos vemos al próximo vídeo. Hasta luego.